En el área de San Luma se rehabilitó todo lo que era la rectificación de la pendiente y colocación del manto apártico en el techo para evitar filtraciones. En el centro de educación inicial, con el señor Luis Eduardo Enríquez, se rehabilitaron las fachadas y de igual manera se realizó la hidrobilización. 181 limpiezas de áreas verdes, 1.263 odas agitadas. En servicios públicos se realizaron las siguientes obras. Ampliación de la sede del Cuerpo de Bomberos, conservación y mejoras del cementerio municipal, sustitución del sistema de iluminación y sanitario formado por este área. De igual manera, en el conservación y mantenimiento del hospitalito, el doctor José Eduardo Hernández se rehabilitó todo el área de los techos del centro médico. Radio Asamblea Nacional es noticia.